El azúcar, yo sé que a ti te gusta Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Entonces no crucemos más palabras Si quieres en el sofá o si quieres en la sala En la cama, en la misma marca De todo modo voy a hacer que te trague tus palabras Con tu mirada me doy cuenta que a ti te encanta Que te azote y te azote con la baranda Tranquilita que el cúnico no panda Es solo el principio de aquí y tú sales mañana Caramba, viene la parte que me encanta Ve con los dientes, te voy a quitar esa falda Y si me bailas, cuidado que se pare Si estás caliente, yo te llevaré a Alaska Yo sé que a ti te gusta Que te agarres y suba el azúcar Yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta Que te agarres y suba el azúcar Yo sé que a ti te gusta Yo sé que te agarres y suba el azúcar